Venga la vida Deje su canción en la copa de oro Llamada juventud Sus estaciones Cuatro llaves son Para abrir el dolor El amor, vivir y morir Fragua en el fuego de los nuevos años Lanzas para todos los venenos Siembra sobre el suelo bueno Tu semilla Lave Dios en su llanto tus camisas Y en tu risa tome forma la rebola En el gobierno de tus besos funde su razón el sol De esta llama que se extingue a prisa La vida Bebe la vida Libale a su flor El corazón, el candor se resiste a la erosión Fragua en el fuego de los nuevos años Lanzas para todos los venenos Siembra sobre el suelo bueno Siembra sobre el suelo bueno Lanzas para el suelo bueno Lanzas para el suelo bueno Suelo bueno Suelo bueno Gracias por ver el video